Bueno, este inmueble justamente debe 100.000 bolivianos. Como siempre digo, igual el inmueble tiene el beneficio del perdonazo, que se beneficia de las multas de los intereses para que ellos hagan sus pagos respectivos. Tenemos 6 puntos más en el transcurso del día y entre la semana estamos embargando por día entre 8 y 10 inmuebles y asciende la deuda hasta la siguiente semana en 3 millones de los diferentes embargos que estamos realizando. En Sino hay un monto aproximado, es por los temas de los adeudos presentados y por la ejecución tributaria que hacemos. Pero de algunas carpetas le puedo dar un estimado que están entre los 100.000, 50.000 bolivianos aproximadamente que estamos haciendo los embargos. Es sencillo, hay que personarse a la administración tributaria en la quinta municipal, en el bloque 1, departamento de cobranza coactiva, ahí se le va a dar toda la información necesaria sobre los embargos. Ellos pueden realizar un plan de pago también con el beneficio del perdonazo y o si no hacer el pago en su totalidad en cualquier entidad bancaria.